Hola mi gente bonita, lo prometido, el deuda, aquí, aquí atrás de mí está bailando el famoso Juanito y su esposa, que ha sido un fenómeno de las redes sociales, así se llama el video en el YouTube, así se baila la cumbia muy raro en Culiacán, Sinaloa, mucha gente de Estados Unidos se ha estado comunicando conmigo por área de imbos en mi face, como me comunico con Juanito, porque Juanito se pone a bailar aquí, es muy famoso, pero la verdad tiene un niño enfermito que está enfermiendo. Juanito, ojalá que lo apoye la gente, apóyalo, ahorita el niño va a salir para que vean que el niño está enfermito, para que lo apoyen, allá está Juanito, vamos a ver si Juanito anda bailando, en el final va a salir el niño para que lo apoyen, voy a dejar el número de teléfono aquí arriba para que se comuniquen con él, allá anda Juanito bailando, miren, allá anda bailando Juanito y su esposa, para que vean, apóyalo por favor, anda bailando con tu bebé, anda bailando con tu niño en los brazos del niño que está enfermito, apóyalo por favor. Voy a dejar en el video al final, voy a dejar el número de Juanito para que se comuniquen con él, mira Juanito, ahí está Juanito, está Juanito. Juanito, está Juanito, está Juanito, está Juanito. Juanito, está Juanito. Juanito, está Juanito. Fuerza del amor, tamirando con tus resultados, nos vamos a ir con ustedes con ustedes, Huasteca, Puerto buna. Voy para allá Voy para allá Vamos a entrar a bailar Porque ya me motivó Juanito que no ando bailando Voy a entrar a bailar con ellos A ver como bailo No quiero que baile más perro que Juanito Pero voy a hacer el intento ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y Dios los bendiga a todos los que cooperan Con un peso, dos pesos, tres pesos Y pues Juanito se los agradece con todo el alma Y si se fijan vemos caras nuevas Todos los domingos Cada domingo vemos muchas caras nuevas Así como ven aquí está el niño El bebé de Juanito Ahí para que vean toda la gente que me ha estado pidiendo el número de teléfono Aquí lo voy a dejar en las pantallas Voy a dejar en las pantallas aquí el número de teléfono Para toda la gente que me está hablando de Estados Unidos Allá para que lo apoyen a Juanito El bailador Se está haciendo fenómeno en las redes sociales El fenómeno de las redes sociales de aquí de Culiacán, Sinaloa Para que miren al niño, al bebé de Juanito Ahí está Juanito saludando Vamos a levantar un poquito de ofrenda Y después de rato levantamos la otra Ahí está el baile, el bote, ahora sí Para que toda la gente apoye al niño Imagínese, le echamos 10 pesos cada uno Para que vean el niño está enfermito Y me está comentando Juanito Que la mamá lo abandonó Su mamá lo abandonó porque Y lo dejó solito con su bebé Pero aquí tenemos al bebé Pero hay un Dios que todo lo ve Así es como dice mi amigo Hay un Dios que todo lo ve Así como lo ve Amén, gloria a Dios, Eureka Así es, hay un Dios que todo lo ve Pero aquí está el niño El niño de Juanito Para que... Voy a dejar el número de teléfono aquí Aquí en la pantalla Para que lo apoyen Aquí ahorita Dos pesos con uno de a 500 Si quiere que se lo deduzca ahí en el impuesto Y que le llegue en el... En la computadora el descuento Y no sé qué Mi vieja me trae mis 10 pesos acá A ver si les da vergüenza A ver si les da vergüenza a los que no copian Hola mi gente bonita Es como lo prometido Ya anduve buscando muchísimo Hasta que encontré al famoso Juanito De las redes sociales que baila acá Bien padre, bien cura Yo la primera vez que lo miré Cómo me divertí, me reí de él Mucha gente El video interior que subí Lo subí con el número de teléfono de Juanito Y mucha gente me dijo Cómo la hago para un número bancario O algo así Para deputar a Juanito a Culiacán, Sinaloa Pero aquí lo tengo En vivo y a todo color Apóyelo por favor Apóyelo Con un peso, dos pesos Lo que sea Lo que sea su voluntad Apóyelo Porque la verdad Tiene un niño enfermito Juanito Y aquí tenemos a Juanito Mírala Aquí está Juanito Y tenemos también A su esposa de Juanito Hola, ¿cómo están? ¿Cómo es? Hola, ¿cómo estamos? Hola, mucho gusto Saludamos a todos Gracias por el apoyo Que estamos recibiendo Por parte de ustedes Nuestros cuates Acá en Culiacán Y agradecido a ustedes Todo este apoyo Que alto está Y toda la gente Acá que nos apoyan Todos cuando venimos a bailar Nos apoyan Todos Para la gente Que es de afuera Pueden estar En su vida Electra Y hablar Un poco de bailar Y darme el número A ver, ¿cómo? A ver, dígalo Se llama Money Grand Y es en Electra Es más rápido Y ahí es más fácil ¿Money Grand? Ajá, Money Grand Así es como El Money Grand de Electra Se puede comunicar Con Juanito Fíjense Aquí está Juanito El famoso Juanito ¿Y usted cómo se llama, señorita? Griselda Morales Griselda Morales Rivera Los mejores bailarines De Culiacán, Sinaloa Para que lo apoyen Voy a dejar el número Aquí En la pantalla Aquí lo voy a dejar En la pantalla Para que se comuniquen Con él Y ahí más información Para que vean Le va a contestar Juanito A su esposa Aquí en mi reza Compártalo Electra Electra Money Grand Ahí podemos Apoyarnos Con dinero De las personas Del otro lado Así es como Toda la gente Que me está hablando De Estados Unidos Como dice la señorita En Electra En Money Grand Es más rápido En Electra Como el dinerito ¿Cómo se llama? Money Grand En Electra En Electra Más rapidito Aquí tenemos a Juanito El bailarín más famoso De la cumbia de Culiacán Y aquí está su bebé Miren ¿Me lo puedo apretar, Juanito? Con mucho gusto Aquí está el bebé El niño Que tiene Juanito Por favor Apóyelo a Juanito Lo que sea Para ayudar a este niño Ojalá que el gobierno Nos apoyara Y no anduviera Pidiendo a Estados Unidos Que nos apoyara Porque muchísima gente Como dice la señorita Que por qué no le pido Gobierno Ojalá que este video Llegue a manos Del gobierno Para que lleguen A manos Ojalá que llegara Al gobierno Del estado De otros estados Para que apoyen A esta gran familia Miren al bebé Apóyelo por favor Aquí voy a dejar El número Como dice la señora Ojalá que El gobierno Llegue a este video Al gobierno Y lo apoye Y también Si la otra gente De Estados Unidos O de aquí de México De otra parte De Baja California Del estado de Sonora Del estado de Sinaloa Del estado de Jalisco Del estado de Puebla Del estado del DF Apóyelo a Juanito Voy a dejar el número De teléfono Muchas gracias Que Dios los bendiga A todos Y manden saludos A toda la gente Con apoyo Juanito Adiós Adiós A todos Gracias Así es Muchas gracias Así es Así es México Así México No lo compartan O compártelo Para que apoyen Pero apoyen a Juanito Voy a Como dije otra vez Mil veces Voy a decir Voy a poner el número De teléfono Aquí arriba Para que se comunique Con Juanito Este es el número De Juanito Gracias Tieto De Juanito Gracias.